Hola, yo soy Deneva, tengo 22 años y soy defensa central. Para mí, representar al equipo de Pumas significa un gran orgullo, más que nada, ya que no es solo uno de los cuatro clubes más grandes de México, sino es la casa máxima de estudios y representa todos los valores y tradiciones de México. Yo creo que el mayor reto como mujer en el mundo del fútbol es que se dice que el fútbol es para hombres, entonces nuestro trabajo es demostrar que las mujeres también pueden jugar fútbol. Decidí dedicarme al fútbol ya que mi papá me alentó, hice mi primer entrenamiento cuando tenía ocho años y desde ahí no paré. Hola, yo soy Lucía Rodríguez, tengo 18 años y soy lateral izquierda. Para mí, representar al equipo de los Pumas significa una identidad, garra y sobre todo un orgullo enorme de representar a la máxima casa de estudios. Como mujer, los retos a los que me he enfrentado es una sociedad machista, donde no respetan y donde no creen en que la mujer tenga el mismo potencial o mayor al de los otros. Decidí jugar fútbol porque mi hermano desde chiquito jugaba y al ser de la misma edad me impulsó muchísimo a jugarlo con él. Hola, yo soy Diana Gómez, soy volante, tengo 22 años. Para mí, representar al equipo de Pumas es un honor, un orgullo, esfuerzo, constancia y amor. Como mujer me he enfrentado a muchos retos, uno de ellos es querer jugar con niños y no me han dejado, entonces es muy feo. Pues demostrándole que me dejen jugar aunque sea dos minutos y ahí demostrándole que soy buena y hasta me quieren en sus equipos. Bueno, eso era antes. Desde pequeña empecé a jugar, mis papás siempre me apoyaron y mi hermano lo veía desde pequeña. Hola, soy Paula López, juego de volante y tengo 23 años. Representar al equipo de Pumas para mí es una segunda oportunidad en el fútbol porque ella lo había dejado y finalmente es volver al ruedo con constancia, perseverancia y amor por una camiseta. Pues como mujer, bueno, jugar en fuerzas básicas desde los 12 años con puros niños en Puebla y luego como mujer, bueno, finalmente estando allá en Tampa, fue un reto enorme estar ahí. Hola, pues mi nombre es Joana Esmeralda Álvarez Cabrera, juego de defensa central y tengo 17 años. Para mí significa la historia más que nada del equipo, representar a la máxima casa de estudios de la ciudad y pues a un gran equipo con una gran historia. Pues yo decidí dedicarme al fútbol desde que tenía 12 años. Me gustaba, pero no sabía si iba a llegar. Entonces, pues me fui preparando y creo que poco a poco se dieron las cosas hasta llegar aquí. Gracias.